La actriz Emily Blunt y el actor Ethan Hawke son algunos de los artistas olvidados en las nominaciones para la 91 edición de los Oscar que anunció hoy la Academia de la británica Emily Blunt tuvo un 2018 de ensueño pero hoy no ha podido lograr la nominación como mejor actriz protagonista Mary Poppins Return ni como mejor intérprete de reparto a Quiet Place otra estrella de que partía con opciones hoy como Ethan Hawke tampoco fue nominado al mejor actor por su interpretación en First Reformer Bradley Cooper no se pudo colar en la categoría de mejor director de los Oscar con la que es su primera cinta tras las cámaras tampoco entraron en este apartado otros aspirantes de renombre como Barry Jenkins Eve Bill Street Good Talk o Peter Farrelly Green Book Timote Chalamet que fue nominado el año pasado a mejor actor por Call Me By Your Name se quedó hoy con la miel en los labios al no ser nombrado candidato a mejor intérprete de reparto por Beautiful Boy Claire Foy aplaudida por su rol en First Man no entró tampoco en la lista de aspirantes a mejor actriz secundaria y Crazy Rich Asians que fue un sorprendente éxito de comedia romántica con un elenco formado completamente por artistas de origen asiático no logró hoy ninguna mención de la Academia